Estas son imágenes de la superproducción de la película Nada que perder 2. Escenas espectaculares, filmadas en Sudáfrica y también en el desierto de Israel. Un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios genera polémica e indignación en todo el país. ¿Qué es lo que cree? ¿Que puede ofender a un símbolo católico y que no pase nada? Más de 60 actores y 6.000 extras en un trabajo minucioso de representación de época para contar la vida del obispo Edir Macedo. Se conoció el techo de la Iglesia de Osasco. La Iglesia estaba llena. Con la dirección de Alexandre Avanzini, Petronio Gontijo realiza el papel de Edir Macedo en una caracterización impresionante junto a Dayene Mesquita en la interpretación de su esposa Esther. A mí me emociona profundamente. Para mí fue aún más... En Argentina, miles de personas se congregaron para el estreno de la película. Yo no fui invitada por nadie, o sea, no... Vimos en la cartelera y... vinimos de casualidad. Es un mensaje muy, muy fuerte. Me dejó una sensación que... se puede vencer de la mano de Dios. Es muy fuerte. Esto es un aprendizaje que me hacía falta. Todo aquel que esté un poco caído, que la vea y que reflexione. O sea, que reflexione que todo se puede. Todo se puede y no hay nada que perder. Nada que perder dos en los mejores cines.